Buenas a todos, soy Zeu y es que hay imágenes por ahí rondando en los grupos de Facebook, en los grupos de Riot Kingdom y demás que pues hablan de bots sumoneando bárbaros para hacer cadenas infinitas de bárbaros así que bien, vamos a comentarlo y vamos a hablar un poquito de esto porque vamos a explicar qué es lo que puede ser, qué es lo que no puede ser y que tengáis cuidado si ves esto, si no, etc. A ver, para empezar vamos a ver la imagen y estamos viendo aquí lo que serían unas ciudades de poquito poder porque es un reino 3023, es un reino bastante nuevo y estamos viendo que hay ciudades colocadas como estratégicamente hay una debajo de mi cabezota, que se ve aquí, pues bueno, está ahí con burbujas, a la derecha hay otra, a la izquierda arriba hay otra y otra arriba a la derecha y como estáis viendo hay un montón de bárbaros, pero un montón de bárbaros sin fin es el sueño pues del que le gusta hacer cadenas de bárbaros infinitas vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues como estáis viendo, esos montones de bárbaros han sido sumoneados por las ciudades porque se pueden sumonear bárbaros con las ciudades, como estáis viendo ahí, han sumoneado un montón estamos viendo que el nivel más alto creo recordar que era 12 si no recuerdo mal pero bueno, hasta el nivel 12 creo que se podían sumonear, si no estoy mal ahora mismo lo estoy diciendo de memoria entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bien, están diciendo que estas ciudades son bots y lo que hacen es que están sumoneando bárbaros todo el rato o sea, estas ciudades estarían programadas, o los bots de estas ciudades estarían programadas para sumonear bárbaros todo, todo, todo el rato entonces, podrías incluso poner otro bot automático que viniese, matase bárbaros en área y aunque muriese, pues volviese, volviese a matar bárbaros en área y así, porque solo tiene que pegarle a uno, con el daño en área, pues le dará eventualmente en algún momento y los acabará matando, pues a un montón hasta que se muera pues claro, hace un reino nuevo, pues no tiene comandantes pues muy potentes o subió todavía pero esto sirve un montón en los reinos nuevos, ¿por qué? porque estáis viendo la cantidad de bárbaros que hay ahí ¿tú sabes la de recompensas que puedes sacar en un reino nuevo matando tantos bárbaros en área? pues hay vídeos por ahí de gente matando bárbaros en área de esta forma, en los reinos nuevos y dicen que usan bots, otros dicen que no, que lo que tienen es pues algo programado pero que no es un bot, que puede ser pues multistancia, puede ser pues una macro, etc. y que es totalmente legítimo, o sea que no sería nada ilegal como un bot entonces aquí está el problema nosotros no podemos comprobar si son un bot, si son alguien con varias cuentas programadas para que sumonen bárbaros todo el rato con una macro si es alguien con multistancia sacando bárbaros todo el rato no se puede comprobar, obviamente pues aunque sea raro y pueda ser un bot nosotros no podemos comprobarlo al 100% creo que la única forma de comprobarlo sería que Lily lo comprobase y pues viese las pulsaciones y demás de esos jugadores pero no es fácil de comprobar porque pueden estar muy muy bien programados entonces es bastante difícil pues de averiguar al 100% pero bueno, pues estáis viendo que se puede hacer bueno, animaros a que si queréis hacer algo así sin bot, obviamente pues podéis poneros de acuerdo pues con amigos, etc. y cada uno pone ciudades invoca bárbaros todo el rato y así cada X tiempo pues matáis un montón de bárbaros os lleváis un montón de recompensas y no gastáis tanto AP porque al matar bárbaros en área gastaréis el AP del primer bárbaro que le peguéis o a los bárbaros que le peguéis vosotros también podéis hacer esto si no tenéis amigos aunque suene triste hay gente que no tiene amigos para hacer esto en el juego como me refiero pues podéis hacerlo pues uno solo pues con varias cuentas que os creéis en el mismo servidor podéis ir poniendo las cuentas y haciéndolo manualmente ¿qué es lo que pasa? pues que no va a ser a lo mejor tan bestia como esto pero podéis hacerlo de vez en cuando e iréis aumentando el poder con los aceleradores que vayáis ganando de manera un poco más rápida ayuda bastante por lo menos al principio se nota un montón y ayuda pero claro, tenéis que tener las tropas para hacerlo porque al principio cuesta tener tropas para hacerlo pero se puede hacer uno solo yo he visto gente que lo hace incluso en mi reino había gente que lo hacía pero ya no hay gente tan ansiosa como esta la verdad es que ya os digo que es una locura hacer algo así aquí por ejemplo estamos viendo pues la recompensa de un bárbaro de nivel 10 que puede parecer no la gran cosa nos estaría dando pues aceleradores de un minuto nos estaría dando gemitas si es que tenemos suerte nos estaría dando recursos nos estaría dando experiencia y también nos estaría dando flechas de la resistencia que esas son importantes para subir la torre de vigilancia entonces si nos vamos también a una página nos va a decir más o menos lo que dan cada bárbaro por nivel que podemos poder verlo y bueno aquí por ejemplo en una página de internet pues podemos ver lo que da cada bárbaro el nivel del bárbaro que sería nivel 2, nivel 3 bueno y las recompensas que nos puede dar porque ya sabemos que las recompensas son aleatorias por si os interesa saber que estos bárbaritos de nivel bajo aunque no de mucho en grandes cantidades para avanzar sí que se notan un montón porque estáis viendo estaríamos hasta aquí hasta nivel 12 ¿no? y podrían darnos gemas comida, madera tomo de experiencia aceleradores y flechas de resistencia de hecho espero que esto esté actualizado pero no lo sé pero bueno ya os digo los bárbaritos ayudan un montón a gente que está empezando pues le ayudará más entonces está bastante bien y bastante curioso quería traeros esta imagen sobre todo no os voy a traer el vídeo porque me parece un poco feo por robar el vídeo a otra persona que lo haya hecho estando en el juego como está empezando en ese servidor todos los bárbaros que mate pues estás consiguiendo un montón de recompensas que te pueden ayudar un montón a subir más rápido en ese reino o a progresar más rápido con tu poder en ese reino así que nada deciros que bueno esto se puede hacer sin bots que sean o no bots yo no lo sé porque no lo puedo comprobar y pues me parece bastante difícil comprobarlo como ya mencionaba antes vosotros que pensáis algunos de vosotros están en un reino nuevo y ha visto algo así son bots no son bots habéis visto que estén sumoneando todo el día estos bárbaros pero ya os digo me parece bastante curioso que la gente esté haciéndolo de esta manera con bárbaros de nivel bajo pero claro en reinos nuevos se nota un montón porque aunque te dé menos recompensas que bárbaros de nivel más alto como estás empezando en el juego como estás empezando en ese servidor todos los bárbaros que mates pues estás consiguiendo un montón de recompensas que te pueden ayudar un montón a subir más rápido en ese reino o a progresar más rápido con tu poder en ese reino así que nada deciros que bueno esto se puede hacer sin bots que sean o no bots yo no lo sé porque no lo puedo comprobar y pues me parece bastante difícil comprobarlo como ya mencionaba antes vosotros que pensáis ¿alguno de vosotros está en un reino nuevo y ha visto algo así? ¿son bots? ¿no son bots? ¿habéis visto que estén sumoneando todo el día de estos bárbaros? por culpa de la gente que abusa pues de estos bots o de estas cosas que están con macro o con lo que sea porque no se sabe así que nada lo dicho dejadme en los comentarios que pensáis acerca de esto ¿qué os parece? pues si os había ocurrido si no a ver yo sí que esto lo había visto antes no con tal magnitud como esta pero lo había visto antes pues a escala un poco más pequeña pero sí sé que se podía hacer así que nada no me enrollo mucho más lo dicho decidme en los comentarios si lo hacéis si habéis hecho esto alguna vez si habéis visto a alguien que lo haga y si estáis en reinos nuevos pues y veis estas cosas si lo veis muy a menudo si no si es raro o es muy común verlo ahora mismo en el juego porque la verdad es que el tema bots y programas externos en el Raios Kingdom con la versión de PC y demás quizás se haya acentuado por ese motivo y bueno pues ya sabéis que estoy en KVK si puedo pues haré un vídeo explicando cómo va la cosa o cómo ha ido y demás ¿vale? un saludo espero que os guste dejadme cualquier cosa en los comentarios que sabéis que suelo el dedo todo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez Rodrigo Paquito Blaster Teresa Odiseo Camu Sewa Chito Lira Roza Ducret Rockberg Hastor Rogue Martín Luismi Encito Eimer Momo Broly y Luis Ducret